Espero que ellos que tienen el compromiso social y el compromiso también temporal de cooperar a la transformación de nuestra sociedad. Ya lo hemos escuchado a través de sus mensajes, ellos están dispuestos a salir de sus empresas y cooperar para crear empresas pequeñas en los municipios, en los lugares más necesitados. Y eso es muy importante, que gente como ellos aportan valor, valores, tiempo y también presupuesto económico. Y eso es muy digno y lo hago de reconocer a los que se hacen.